Continuamos con nuestro curso sobre consulta previa y participación ciudadana. Ahora vamos a considerar lo relativo a la participación ciudadana. En primer lugar, hay que señalar que la participación ciudadana es un derecho fundamental de todo ciudadano, de toda ciudadana de este país, sin distinción de sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra consideración. Este derecho fundamental proviene de un reconocimiento constitucional, el artículo 2 de la Constitución, que reconoce que todos tenemos derecho a participar de los asuntos públicos de la Nación, pero tiene una manifestación particular en el subsector Energía y Minas, en el sector Ambiente y otros sectores del quehacer gubernamental. Particularmente en el sector Minería, el reglamento que fue aprobado mediante el Decreto Supremo 028-2008-EM, establece las normas de participación ciudadana en el subsector Miner. Bien, el Decreto Supremo 012-2008-EM, establece las normas de participación ciudadana en el subsector Energía, con énfasis en hidrocarburos. Y el Decreto Supremo 002-2009-MINAM, hace lo propio en el sector Ambiente. Ahora bien, cuando hablamos de participación ciudadana, estamos hablando básicamente de que la legislación peruana ha considerado regular este derecho fundamental, este derecho constitucional, básicamente a través de mecanismos informativos, que nos diferencian sustancialmente de la consulta previa a los pueblos indígenas. Y vamos a ver a continuación por qué. Lo importante a considerar, a retener, es que son mecanismos de información. En segundo lugar, que no buscan acuerdos entre la población que participa de estos mecanismos y la empresa o el Estado. Y que se realizan en momentos posteriores a la adopción de decisiones fundamentales, como por ejemplo el otorgamiento de la concesión minera o la calificación de las empresas que han de acceder a un contrato petrolero. Muy bien, a continuación entonces veremos cuáles son algunas solamente de las diferencias entre consulta previa, consulta popular, autoconsulta y participación ciudadana, porque son términos que de alguna manera han estado confundiéndose terminológicamente en ocasión de algunos conflictos socioambientales. En primer lugar, consideremos lo siguiente. La consulta previa es un derecho propio de los pueblos indígenas y tribales. Solamente es para esta parte de la colectividad nacional. Sin embargo, la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana mencionado en la Constitución, aunque no regulado todavía de manera detallada en la legislación infraconstitucional, que está dirigido a facilitar la participación o la obtención de un pronunciamiento por parte de la ciudadanía en general, independientemente de su origen étnico. Como vemos, es la gran diferencia con la consulta previa que está dirigida solamente a los pueblos indígenas y tribales. La autoconsulta está entre comillas porque no es un término legal, sino es un término que se utiliza usualmente en los procesos sociales. La autoconsulta es un proceso de decisión autónomo que adoptan las comunidades campesinas y nativas en ejercicio de su libre determinación. Cada vez que una asamblea comunal adopta una decisión o una asamblea comunal adopta una opinión, un posicionamiento respecto a un proyecto extractivo, lo que está haciendo es autoconsultarse, es decir, adoptando una decisión en virtud de la consulta realizada por sus órganos de gobierno. Y la participación ciudadana está dirigida, a diferencia de todo ello, al igual que la consulta popular, que es un mecanismo de participación ciudadana, a todos los ciudadanos, es decir, a la ciudadanía en general, pero en particular a aquellos que están en el área de influencia directa de un determinado proyecto extractivo. Eso es lo que lo diferencia de la consulta popular, porque la consulta popular puede hacerse una consulta independientemente de que exista un proyecto extractivo. Sin embargo, en la participación ciudadana de la que estamos hablando en esta ocasión, nos referimos a que es un mecanismo que se ejecuta en función de una ciudadanía en abstracto, contemplar temas de origen étnico, para obtener su, no su consentimiento, sino para obtener, para obtener el objetivo de que esta población conozca un determinado proyecto en el área de influencia directa del mismo. Otra diferencia importante es que en los procesos de consulta previa, los acuerdos alcanzados vinculan a las partes, y este proceso de consulta previa se realiza entre Estado y pueblos indígenas, y los acuerdos son obligatorios. Y hay casos en los cuales el consentimiento es también exigible, como habíamos señalado anteriormente. Es decir, no basta que el Estado consulte y al final decida, sino que en ciertos casos, el Estado estará en la obligación de obtener el consentimiento de la comunidad, en defecto de lo cual no podrá ejecutar el proyecto. Esto es muy diferente a la consulta popular, en la cual el resultado de la consulta es vinculante, pero generalmente la consulta se reduce a una pregunta. ¿Está de acuerdo con determinada ley? ¿Está de acuerdo con determinado proyecto? Y, por supuesto, también está el tema de que esta consulta popular es un mecanismo general de participación ciudadana, a diferencia de la consulta previa, que es una expresión de la libre determinación de los pueblos indígenas. La autoconsulta es deliberativa en autonomía. Quiere decir que el resultado de la autoconsulta obliga a los miembros del pueblo indígena que han deliberado y arribado a determinada conclusión. No necesariamente, no siempre, ha de vincular al Estado, salvo en aquellos casos en que se trate de un proyecto extractivo con impacto profundo en la vida colectiva de los pueblos indígenas, en este caso se requiera el consentimiento. El pueblo indígena puede rechazar, participar de un proceso de consulta previa y manifestar su no consentimiento a la medida como expresión de un proceso de autoconsulta. Es decir, allí no se realizó la consulta previa. La Asamblea se reunió, deliberó, se hizo una autoconsulta y manifestó que no estaría de acuerdo con la ejecución del proyecto. Y esta decisión ha de ser respetada. ¿Por qué? Porque en este caso se exige el consentimiento. En otros casos en los cuales no es exigible el consentimiento, el resultado de la autoconsulta no puede ser vinculante. Es decir, no obliga a que el Estado la acate. Y la participación ciudadana es un mecanismo meramente informativo de poner en conocimiento de la población afectada en el área de influencia de un determinado proyecto o de las consecuencias ambientales y sociales de un proyecto. No tiene la finalidad de obtener acuerdos. Finalmente, la consulta previa es de aplicación general, sobre toda medida administrativa o legislativa, por supuesto, lo cual incluye proyectos extractivos. Pero también pueden ser consultadas medidas sobre educación, sobre salud, sobre género, sobre justicia, etcétera, etcétera. La consulta popular también es de aplicación general. La autoconsulta es general y también podría implicar la autoconsulta sobre proyectos extractivos. Y finalmente, la participación ciudadana del sector energía y minas está explícitamente referida solamente a proyectos extractivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!